Mamá Son de la loma Canten el llano Ya verás, cómo no Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su trova fascinante Que me las quiero aprender De dónde serán Ay, mamá Serán de La Habana Sí, señor Serán de Santiago Oye, cómo no Guerra soberana Oye, mamá Son de la loma Canten el llano Ya verás, cómo no Mamá, yo son de la loma Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de la loma Mamá, yo canta en el llano Son de la loma Canten el llano Son de la loma Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de la loma Son de la loma, canta en el llano Son de la loma, mamá, yo canta en el llano Con jardinero de amor, siembra una flor y se va Con jardinero de amor, siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva, después de los dos será Son de la loma, canta en el llano Son de la loma, mamá, yo canta en el llano De la loma, yo sé que son, mamá, canta en el llano De la loma, yo sé que son, pero canta en el llano Por eso yo no quiero hablar con la mujer de mi vecino Por eso yo no quiero hablar con la mujer de mi vecino Por eso yo no quiero hablar con la mujer de mi vecino Oye, pero sozo, caballo, sozo Caballo, sozo, caballo, sozo Caballito, caballito Sozo, caballo, sozo Sozo, caballo, sozo Sozo, caballo, sozo Caballo, caballo, mamá No, no, no me lleves No me lleves, no me lleves, no me lleves, negro No, no, no me lleves Tú dices que sí, yo digo que no No, no, no me lleves Me dices que en China, yo digo Japón No, no, no me lleves Me vuelve, me vuelve, me vuelve Si yo me voy, me vuelve Oye, pero mírame No me lleves, no Dime que me lieve Dime que me aborre No me lleves, na Oye, pa' la luna No me lleves pa' la luna No me lleves pa' la luna No me lleves pa' la luna No me... Ah, ah Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Ave María Oye, vamos a guarachar, mamá Ave María Ave María, ave María, ave María, ave María Ave María Oye, María, 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 nene Ave María Pero vamos a guarachar, María Ave María Ave María Ave María Al trocedro voy para Macané Llego a cuento, voy para Mayarín Al trocedro voy para Macané Llego a cuento, voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la papita, y no lo puedo evitar. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la papita, y no lo puedo negar, se me sale la papita. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la papita, y no lo puedo negar, se me sale la papita. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la papita, y no lo puedo negar, se me sale la papita. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la papita, y no lo puedo negar, se me sale la papita. Pon, 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 Marisela. Pon, 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 Marisela. Marisela por aquí, Marisela por allá mamá. Pon, 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 Marisela. Pon, 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 chan chan. Oye, mira como viene el tren. Pon, pon. Chan, chan, cae bien el tren. Oye, mira, se va mi tren. Con destino a Camagüey. Pon, pon, chan, chan. Cae viene el tren. Pon, pon, chan, chan. Cae viene el tren. Calvón, bongo, el galbonero Calvón, bongo, me desespero A tres kilos el sapón Yo vengo barato para planchadoras Yo traigo mejoras Mi ganga de allá que no suena ya Calvón, bongo, el carbonero Toma el sapón, dame el dinero Calvón, bongo, el carbonero Calvón, bongo, me desespero A tres kilos el sapón Yo vengo barato para planchadoras Yo traigo mejoras Mi ganga de allá que no suena ya Calvón, bongo, el carbonero Toma el sapón, dame el dinero Dame acá mi sapón Cuéntame los mandaos Que ese carbonero Me tiene ya cansado passes el casero Carvón, bombón Calvón, bombón Carvón, bombón Carvón, bombón Carvón, bombón Carvón, bombón Carvón, bombón Carvón, bombón я本 Я верю что for free не Å Ocean Savick ¡Gracias! ¡Gracias!